Cualquier opinión, o información transmitida, refleja el punto de vista de las personas o la fuente citada, mas no el de este canal. Fallece la actriz mexicana Norma Munguía. Se le recuerda por su participación en la película La Cuarta Compañía, ganadora de 10 arieles, mujer, casos de la vida real y como dice el dicho. La actriz mexicana Norma Munguía dejó de vivir este jueves en la Ciudad de México. Será recordada por su participación en la película La Cuarta Compañía, ganadora de 10 arieles, y en variedad de unitarios como mujer, casos de la vida real y como dice el dicho. El Consejo Directivo, así como el Comité de Vigilancia de la Asociación Nacional de Interpretes, Andy, confirmaron el deceso, sin dar más detalles al respecto. Cabe mencionar que, la actriz debutó en la pantalla en 1989 con la película de comedia El cartero alburero, de Miguel Ángel Lira, protagonizada por Alejandro Suárez, Sergio Ramos y Alfonso Sayas Jr., en la que tuvo una pequeña intervención. En lo que respecta a su participación en la televisión mexicana, en 1998 intervino en la telenovela Soñadoras, de Emilio La Rosa, protagonizada por Araceli Arámbula y Angélica Vale, entre otras. En 2001 trabajó en el melodrama Sin Pecado Concebido, de José Alberto Castro, y en 2014 Yo no creo en los hombres, producción de Giselle González. Entre sus últimas actuaciones se encuentra la del largometraje La Cuarta Compañía, de Amir Galván Cervera y Mitzi Vaniza Arreola, que este año obtuvo 10 premios Ariel, incluido el de Mejor Película, así como en la serie La Candidata. Suscríbete para más videos.